Nosotros estábamos durmiendo, eran las tres y media de la mañana y sentimos que las luchaban adentro. Y cuando salimos a ver, era Osea y Tuche con Debbie. Primero habían dado él y dice que no era la primera noche, que él venía a molestar, pero mis hermanos no nos decían nada a nosotros para no preocuparnos. Y cuando mi mami sale a ver, mi hermano le dice que se corra porque andaban ellos. Y nosotros salimos, y cuando salimos, cuando salimos, mis hermanos se ponen a pelear con él a forcejear. Y en lo inca, mi hermano mayor, lo inca, y en eso yo me voy a llamar a la policía en la moto. Cuando yo vuelvo, habían venido toda la familia de él. Ellos son muchos, muchos hermanos, son todos habían venido, hasta incluso el padre de ellos. Y mi mamá me dice que le pedía por favor que no le peguen más. A mi papá le ha hecho un machetazo a la cabeza. Solamente un milagro, para que él se salve, él está muy mal. Son muchos, pero ellos tienen la costumbre de hacer algo e irse. Y no es la primera vez que hacen esto. El año pasado ya ha habido, ellos lo han dejado parapléjico a un chico también. Él es nuestro cuñado y el año pasado le ha prendido fuego a la casa a mi hermano. Ya viene la denuncia, ya. Y mi hermano se ha tenido que venir a vivir con nosotros. Él vivía a la par de ellos. Y mi propia hermana lo ha denunciado. Mi propia hermana lo ha denunciado. Y yo veía como le pegaban a mi papi y no hacía nada por defenderlo. No hacía nada por defenderlo. Hoy tu papá está grave, entonces. Mi papá está grave. Y ahora lo único que dijeron es que la injusticia no puede quedar esta así.